¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Vengo con otro vídeo de muchas novedades y mejoras de producto o productos de temporada de Mercadona que vamos a tener también a partir de este mes de abril. Empezamos por esta rodaja de tintorera sin piel hacendada ultra congelada que no es novedad pero bueno si es producto de temporada son 450 gramos cada pieza y cuesta 2,36 es decir el kilo estaría 5,25 otro producto que nos ponen como de temporada es este calamar pequeño limpio patagónico de hacendado este lo encontramos en la zona de refrigerados la bandeja tiene 300 gramos y cuesta 4,85 también tenemos ya en Mercadona sandía tenemos media sandía a 6,35 la unidad el kilo sale a 2,19 tenemos también cuartos de sandía por 3,35 y luego la sandía entera que nos saldría el kilo un poquito más económico a 1,99 y la sandía entera de unos 7,5 kilos saldría a 15 euros en la imagen siguiente tenemos esta pieza de solomillo de vacuno añojo congelado que bueno pues nos lo ponen también por temporadas esta pieza tiene un kilo y medio y cuesta 38,47 aproximadamente bueno pues ya sabéis que oscila un poquito el peso el kilo estaría 24,50 en la imagen siguiente un producto que por lo menos en mi zona es novedad es este queso añejo al romero de leche de oveja cruda de hacendado la pieza la cuña son 265 gramos y el precio de la cuña son 4,51 también tenemos este cambio de envase y mejora que es de esta almendra marcona de hacendado es almendra frita con sal y como veis bueno el envase ha cambiado también viene en 200 gramos es producto sin gluten y cuesta 3,95 también tenemos una marca nueva esta marca de cacahuetes fritos con sal de Belnut son cacahuetes pelados el paquete son 250 gramos y cuesta un euro han vuelto a traer porque estos por lo menos en mi zona los teníamos y los han vuelto a traer supongo que también mejorados el sándwich de atún huevo y tomate de hacendado que son 185 gramos y cuesta 1,60 y el sándwich de pavo queso y espinacas también tiene 185 gramos y cuesta también 1,60 producto de temporada que ya tenemos y podemos encontrar en algunas zonas es el tinto de verano sabor limón casón histórico la botella de 2 litros 1,45 también producto de temporada la horchata de chufa de hacendado el brick de 1 litro a 1,10 y la bebida de chufa de hacendado sin azúcares añadidos el litro a 1,40 tenemos también mejora en el café soluble capuchino descafeinado de hacendado producto sin gluten son 250 gramos el bote y cuesta 2,55 y también mejora en el café soluble capuchino de hacendado también tiene 250 gramos y cuesta 2,15 este también es sin gluten pasamos al siguiente producto tenemos también mejora en el cacao soluble 0% azúcares añadidos de hacendado el bote contiene 450 gramos es sin gluten y cuesta 3,15 en la imagen siguiente tenemos este producto que por lo menos en mi zona también es nuevo barrita energética Enervit Sport sabor al baricoque estas barritas además de energéticas tienen vitaminas a base de copos de arroz, de avena y son sin gluten también vienen en pack de 3 y cuestan 2,40 también tenemos un cambio y mejora en el chocolate negro 72% de cacao hacendado la tableta de 100 gramos son 75 céntimos y mejora también en el chocolate negro de 72% de cacao con trocitos de naranja tableta de 100 gramos 1,20 en cuanto al horno de mercadona tenemos como novedad este brioche relleno de hacendado que viene relleno de nata viene una bandeja de 230 gramos y cuesta 5 euros también tenemos otra novedad que es este postre de crema de turrón que viene en pack de 4 de la marca hacendado y cuesta 1,80 el pack vemos también estas palmeritas que vienen envasadas de hacendado con cobertura de cacao vienen en pack de 9 y cuestan 1,60 y luego tenemos estas napolitanas que las tenemos aquí en esta primera imagen con relleno de cacao de hacendado el paquete de 8 unidades 1,80 y napolitanas con relleno sabor crema de hacendado el paquete de 8 unidades 1,80 de estas teníamos solamente chocolate por lo menos en mi zona y venían en una bolsa no en esa cajita que vienen envasadas luego en cuanto a helados han sacado muchísimos helados ya y tenemos esta novedad tenemos este helado sabor nube de algodón que es una tarrina de 1 litro sin gluten y cuesta 2,80 así que este como veis es nuevo también tenemos el helado mini boom hacendado con cobertura blanda de pasta de avellana y galleta troceada vienen en la caja 8 unidades y cuesta 2,55 y también en 8 unidades el helado mini galletas cacao de hacendado que cuesta 2,65 en la imagen siguiente tenemos este helado vegetal tamaño mini hecho a base de anacardo con crema de pistacho viene en 4 unidades y cuesta 2,70 y luego tenemos otro helado vegetal mini también de triple chocolate a base de anacardo también de la marca hacendado y cuesta la caja de 4 unidades 2,70 estos vegetales son nuevos también también como novedad tenemos este helado barrita sabor cacahuete de hacendado con cobertura de chocolate con leche estos vienen en envases individuales vienen en pack de 6 y cuesta 2,30 también tenemos los mini rolls que estos también son nuevos son helados con forma como si fuera de mini donuts en este caso bueno pues de nata y por fuera cobertura de chocolate la caja de 8 unidades cuesta 2,30 y tenemos otros que son igual pero de chocolate blanco la cobertura es decir por dentro son de nata y por fuera tienen el chocolate blanco también vienen en pack de 8 y cuesta 2,30 pasamos a otra novedad tenemos este helado de caramelo con salsa de caramelo salado y trozos de caramelo este también de la marca hacendado es nuevo cuesta 2,45 y es un bote de 500 mililitros en la imagen siguiente otra novedad helado barrita crema sabor coco de hacendado con cobertura de chocolate con leche así que bueno este como veis por dentro tiene crema de coco y por fuera chocolate con leche viene en pack de 6 y cuesta 2,30 y bueno vuelven algunos helados que ya teníamos el año pasado por ejemplo estos helados de cucurucho de sabor polvito que los hace también hacendado y son galleta y merengue en barquillo con cobertura al cacao salsa sabor dulce de leche y trocitos de merengue la caja de 8 conos cuesta 2,40 también la caja de 8 conos a 2,40 de cucurucho chocobolas de hacendado otro helado que vuelve pues es el helado de chocolate blanco de hacendado que bueno pues también es sin gluten ya sabéis que estos son muy parecidos a los magnum y vienen en pack de 6 y cuestan 2,30 otra novedad que tenemos son estas castañas heladas de nata de hacendado que vienen en pack de 4 son sin gluten y cuestan 1,85 y por último también vuelve otro helado que hemos tenido también otras veces en mercadona que es helado cremoso de limón hacendado sin azúcares añadidos es sin gluten y viene 4 unidades por 1,85 pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado no sé si a vuestra zona están llegando estas novedades dejádmelo en comentarios o si habéis probado ya alguna os mando un beso enorme y os veo en el siguiente vídeo chao